¿Qué es la policía? Yo hacía nueve años que alquilo ahí y bueno, en ese momento que estábamos sentados nosotros recién nos estábamos levantando y sentimos fuerte temblor yo lo primero que agarro, agarro a mis hijos con mi marido él me agarro más grande, yo los dos más chico y no podíamos salir porque veía que era una sola polvadera ruido de todos lados, no sabíamos de dónde caían las cosas y se derrumbó toda la casa del vecino, así se vino para todos nosotros en el techo de nosotros se asentó contra los pilares quedó asentado ahí toda rajada la casa y nos han sacado porque nos han dicho que está corriendo peligro el techo llega a ver otro movimiento, cae toda la casa esa y la del vecino está ladeada, la pared para el lado de nosotros así que prácticamente no podemos estar ahí somos varias familias, lo que estamos alquilando ahí bueno, ellos han conseguido el lugar a donde irse y yo no tengo porque no tengo la familia mía yo acá y bueno, y las familias de él también alquilan y no sé cómo estarán porque todavía no tuvimos contacto con ellos pero me imagino que están bien porque no nos han dicho nada pero por ese motivo nos han sacado a nosotros yo tengo tres chiquitos, tres varones uno de 10 años, el otro de 7 años y el otro de un añito es un poquito complicado no dormir tan tranquilo como uno se espera dormir tranquilo es decir, que va a quedar tranquilo en la casa ¿no es cierto? pero por ejemplo los chicos se levantaban cada rato asustados si estábamos bien, si mamá no pasó nada o el bebé se levantó asustado porque en el movimiento uno lo sacó a la apurada y él quedó asustado y se levantaba llorando yo por ejemplo no dormí bien en toda la noche y bueno, mi marido también se levantaba cada rato pensando a ver qué, esperando porque no habían dicho que a las 3 de la mañana podría haber otro así que no se durmió muy bien, muy tranquilo que diga y bueno, ahora nos levantamos y le dimos el té todos los chicos ya ellos por lo menos se están distraídos están jugando un rato pero uno grande está pensando, peligrando pidiendo a Dios que no llegue otro porque ha sido tan feo, tan feo que los chicos se han asustado mucho han quedado muy traumados anoche han venido una psicóloga a hablarle al nene mío de 7 años porque él era llorar y llorar y llorar y no le preguntaban y él contaba, lo único que contaba y se le caía la casa y que se le caía la casa y la casa quedó en riesgo de caer porque ya está todo rajada se han rajado las paredes y el techo se ha bajado, se asentó bastante el techo pese a que viene otro movimiento y lo voltea al techo y bueno, yo salí, a mí nadie me ha dicho que salga yo salí por miedo a mis hijos que venga otro temblor y me voltea a la casa así que yo me he ido directamente así que yo ahí no sé no quiero volver por temor, ¿no es cierto? porque no quiero correr riego con mis hijos ahí tengo tres criaturas que tengo que ver por ellos así que yo le voy a dar a la casa Gracias.